Hola, espero estén super bien, soy la chef Daniel San de Decorando Pasteles y en esta ocasión les voy a presentar un video de lo que es detrás de estar en una expo, de muchas cosas, porque nos han preguntado como muchas, muchas cosas de cómo es cuando vas a una expo entonces quisiera que lo vivieran conmigo y por eso les grabé este video que espero les vaya a gustar y son como de segmentos de cuando estoy dando una demo o cuando estoy en la expo de Monterrey que fue en la que estuvimos y en la que van a ver el video, así que pues espero les guste, pongan ahí abajo en sus comentarios si les gustan este tipo de videos y pues si les gusta suscríbanse al canal de Decorando Pasteles que espero les vaya a gustar porque tenemos videos semanales, entonces pues bueno, esta expo en la que estuve fue Post Happy Nights y si me ven por aquí las manos negras es porque ahorita estoy en un curso que es el que quiero que pasen y vean para que chequen lo que estamos trabajando, estamos aquí en Proveedora Gastronómica que es la academia que tenemos en Torreón, yo soy de México para que ustedes no sepan así que venganse para que vean lo que estamos trabajando y conozcan un poquito de lo que hacemos por aquí y es el curso que estamos trabajando de Maléfica, entonces para que en Uruguay ustedes se les guste si me encuentran como en un Facebook y ahí pueden chequear nuestro ámbito ok, y acá en donde estamos chicas? acá en Torreón, no, en Torreón no, en Torreón, no, en Torreón porque vamos a llevar 3, 2, 1, para México pero chequen y bueno, ahí los esperamos, espero les guste este video de likes y ahora sí, ya estamos llegando a Monterrey, de verdad que a mí me super encanta y vamos llegando ahora sí al hotel y para que vean con la super vuelta y después ahora sí vamos a ver aquí el hotel con varios pisos y para conocer lo que va a ser nuestro cuarto y aquí llegamos al cuarto mi hermana con sus chupis y vamos a ver aquí que vean, chequen cómo está la verdad es que muy a gusto, súper padre, gracias Rich y teníamos una super vista, según yo, vamos a ver y no, resulta que no, como que quería ver que se viera todo pero como que tapa un poquito y como que nunca abren esta puerta, o sea nomás, no bueno, ahí queremos, pero bueno, si no, pues mañana checamos ya vamos para desayunar, irnos a la expo de, ahora sí, para estar quinta yo aquí con mi jam, jam, es que si no desayuno no aguanto, se lo os juro tengo que desayunar mucho, mucho con la vista de Monterrey y ya estamos a punto de irnos a la expo pero para que vean cómo está así, súper bonito como que nadie sale porque la puerta la batallamos mucho en abrir pero ahorita ya que la pudimos abrir, ya pudimos salir y ya ver todo lo que está aquí, padrísimo, mucho en la montaña se ve bien padre, ¿no? así como la niebla y todo, se ve bien y pues ya vamos a visitarnos, porque nos vamos a ver mi cara de, aquí de cansancio espero que ahorita se me quiten lo que estamos en la expo y todo entonces bueno, ahorita vamos para allá así acomodando todo lo que traía en esa súper maleta, viendo lo de los demás stands como acomodaban y pues checando todos los detalles para que se vea padrísimo el stand los de Rich estaban haciendo unos postres que se vean súper deliciosos y que se vean padrísimos en la vitrina, la verdad es que se súper lucieron y ahora sí a iniciar mis demos cha-la ya con toda la gente, de verdad que muchísimas gracias por haber ido a ver las demos me la pasé muy padre con ustedes y una parte de los viajes que me gusta, pues claro que es ir a comer y probar cosas diferentes así que aquí nos tienen los últimos del restaurante pero nos la pasamos súper padre platicando de cosas de pastelería y de la vida Toño, no sé por qué tenemos este problema, yo creo que todos siempre en los restaurantes nos han de odiar lo bueno es que como son lugares diferentes y ciudades diferentes cuando entramos, cuando entramos la gente no sabe, pero bueno, saluda a Dani hola jóvenes, hola chicas y buenas para, men chequen está solita ahí están Dani, si, no sabe, la está como para tener otras 4 no, por eso se le conozco, ¿verdad que sí?, ¿verdad que sí?, ¿verdad que sí?, no pareció ella, pero sí, es impresionante y ahora sí, en el segundo día del stand de Rich y de Satinize la verdad es que me súper encantó el estar manejando el fondant y checando con ustedes enseñándoles nuevas técnicas que espero les hayan servido mucho y las puedan poner en práctica con el fondant que me encanta que es de Satinize y Rich de verdad que súper agradecida de con todos los amigos reposteros, pasteleros, chocolateros que me encontré me la pasé súper padre viéndolos y platicando un poquito con todos ustedes de experiencias y de estar ahí en la expo vamos este, ahorita a preparar lo de las maletas porque pues acabamos y nos vamos ahí de entrega y así pero hay algo de lo que estoy sorprendida, ahorita cuando estamos quedando aquí en el hotel es que habíamos venido otros días y en la noche ayer que llegamos a cenar los pescados estaban dormidos y quiero que vean ahorita de nuevo, bueno ya se despertaron por mí y stop, ahí tenía que hacer una parada, no sabía que los pescados duermen, la verdad necesito saber más de vida marina pero la verdad es que estaba muy cansada y siento que ya andaba delirando por ahí así que bueno, ahora sí ya sigue el video y vamos ahora sí al cuarto por esto ya vamos al cuarto porque tenemos que preparar todo lo de nuestras maletas y todo porque pues ya acabamos la expo y nos vamos a ir pues ahorita va a ser ir a preparar, así que pues venganse, vamos ok, este era mi tercer día de expo y no empezó precisamente mi desayuno con una pizza pero ya habíamos hecho algunas exposiciones y la verdad es que la pizza estaba deliciosa ya saben yo con mi coca aquí lo que comemos ahorita son unas deliciosas pizzas están súper buenas, la pasta está bien llegadita ¿cómo se llama? pizza rey mi coca, sé que no voy a tomar coca pero me aliviana mucho cuando estoy en las expo es como lo que me ayuda y comer, está bien rica la pizza muy buena y aquí está la prueba de todo lo que comimos enterita, no la acabamos la verdad es que deli deli y que mientras estaba comiendo la pizza que me encuentro con esta persona súper especial y después seguí dando más exposiciones que la verdad muchas gracias también de nuevo a los que fueron, ahí a verme y ver cómo manejaba el fondant de Satin Ice y pues espero que les haya gustado no importa si chorrea, nada, que no les importa les digo aquí sacan ese momento en que se sientan así como que quieren hacer una obra de arte la pizza sobre el pastel y mis últimas fotos con ustedes, el último día siempre me pone triste porque pues como que me da el de ya me tengo que ir y no me quiero ir y quería tomarme fotos de verdad que con todos pero ya andábamos un poquito a la carrera porque teníamos que regresarnos pero la verdad es que muchas gracias a Rich, muchas gracias a Satin Ice por invitarme y estar con ustedes la verdad es que lo pasé padrísimo y por ahí también con Ana Laura, Vero y otros decoradores que me encontré a Vale que la verdad pues me dio mucho gusto verlos y un concurso de pasteles donde estaba mi amiga Diana que la verdad padrísimo con los cupcakes y todo entonces muy padre con Chef Irvin también les agradezco mucho y espero que nos podemos encontrar en la próxima expo repostería de Monterrey y ahora si de regreso a mi vida de pastelera de verdad que muchísimas gracias por seguir este video y ver lo que se vive en una expo dando demos y todo de verdad que muchas gracias recuerden suscribirse al canal de Decorando Pasteles Oficial donde les estaremos subiendo videos cada semana con recetas y muchos tips de decoración, bye!